El mundo de hoy está mal, que no ponemos a Dios en el primer lugar de nuestra vida y el único que puede cambiar este mundo, acuérdense, es el Espíritu Santo con la Virgen María. Y solo así se renovará la faz de la tierra. Tenemos la oportunidad de participar en un congreso en el segundo, exactamente congreso de Chile, con la Reina de la Paz, donde vamos a tener también oraciones de sanación, de conversión y efusión del Espíritu Santo. Va a ser en el centro de Loyola, en Santiago, los días 10, 11 y 12 de julio. Además de orar por esta causa, les invitamos a participar y también a hacer, si es posible, la mayor y mejor propaganda para que realmente Chile se reina. Que cada uno de ustedes reciba ese gozo del Espíritu por sus frutos y la presencia maternal de la Virgen María, Reina de la Paz, que nos cubre con su panto de amor. De antemano, gracias. Un abrazo y Dios les bendiga.